El primer ministro de Corea del Sur, Lee Na-kyung, declaró el jueves que la República Popular Democrática de Corea podría lanzar un misil balístico intercontinental el sábado, coincidiendo con el aniversario de su fundación. El primer ministro surcoreano afirmó que ha llegado la hora de intensificar las sanciones al máximo mientras se preparan medios de disuasión militar. En este sentido comentó que ya no es tiempo de diálogo con Pyongyang. Estas palabras coincidieron con las continuas protestas en el distrito de Xiongiu por el despliegue de más componentes del sistema de defensa antimisiles THAAD y con unas declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mostrando preferencia por descartar la acción militar contra la RPDC. La acción militar podría ser una opción. Es inevitable, nada es inevitable. Sería maravilloso que alguna otra medida pudiese funcionar. Tenemos que analizar todos los detalles, todos los hechos, así que preferiría descartar la opción de la acción militar. Pero es algo que realmente puede ocurrir. En respuesta a la última prueba nuclear de Pyongyang, Washington quiere que el Consejo de Seguridad de la ONU apruebe el lunes nuevas y más duras sanciones contra el país asiático. Estados Unidos ha presentado el borrador de una resolución que plantea imponer un embargo petrolero contra la República Popular Democrática de Corea, la congelación de activos de su líder Kim Jong-un, una prohibición sobre la industria textil y la suspensión del pago a los trabajadores del país en el exterior. Reino Unido ya ha manifestado su apoyo a la medida, comentando que la nueva resolución es una respuesta proporcionada al comportamiento ilegal y temerario de la RPDC. Desde la ONU, mientras tanto, se ha indicado que la reunión a nivel ministerial del Consejo de Seguridad sobre la RPDC tendrá lugar después del 19 de septiembre. CGTN en Español.